Y parece que ahora sí, después de dos años de retraso y de muchas verdades a medias que se han dicho, que ahora sí, habría este famoso túnel que desemboca en lo mero alto de la Loma de Santa María. Señor Alberto Torres, ¿ahora qué dijeron? Buenas tardes, mi señor Alfonso José, buenas tardes a ti al auditorio. Pues precisamente esta mañana hicimos un recorrido por lo que es ya el ramal Camelinas, como todo mundo lo conoce, el túnel del ramal Camelinas, en donde pudimos observar ya los avances que tiene esta magna obra y que habrá de ser inaugurada según lo que se dice. También, como tú lo mencionabas, hay muchos retrasos y han dicho muchas verdades a medias. Según se explica, va a ser inaugurada el próximo 30 de septiembre con la visita, además del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien habrá de asistir a los festejos, bueno, a los festejos patrios, en honor a nuestro máximo prócer, el don José María Morelos y Pavón. Esto, bueno, pues señala que todavía es una presunción, habrá de ser el propio presidente Enrique Peña Nieto quien haga la inauguración de esta obra. Hoy, por lo que pudimos observar, ya se está haciendo exclusivamente el asunto de la introducción de lo que son algunas líneas de electrificación. Están colocados en el túnel 1, en el más largo, están colocados grandes ventiladores que habrán de servir para despejar humo de situaciones de gases tóxicos. Si es que hay alguna aglomeración vehicular, también está programada que esta línea eléctrica que se está colocando pueda funcionar con electrificación desde la parte de abajo, desde uno de los centros de la Comisión Federal de Electricidad, desde la parte de abajo, y si hubiera algún problema con esta subestación, podría entrar en funcionamiento la subestación de Altozano, quien estaría proviendo de electrificación a estos túneles, para que en ningún momento se pueda quedar sin energía eléctrica. Adentro hay una especie, bueno, más bien hay semáforos que habrán de señalar precisamente si hay algún accidente, si hay alguna situación en la que se tenga que bajar la velocidad. También habrán esos colores, el verde, el amarillo y el rojo, que habrán de señalar si debe de bajar la velocidad los automovilistas. Se está colocando también, Juan José, ya en la parte de lo que... O sea, que se está colocando, se está haciendo, ¿al 100% no está? Todavía no, Juan José, todavía faltan algunos detalles ya. Podríamos decir que en los detalles mínimos se está dando los terminados, precisamente a lo que es el balizamiento, la señalización y el asunto de la línea eléctrica. Pero por lo demás, lo que es la construcción total ya de la obra está completamente concluida. Son pequeños detalles los que ya faltan para que pueda ser inaugurada y esperemos que sí para el día 30 con la visita del presidente se pueda dar para adelante. Primero hay que esperar a que se confirme la visita del presidente. Bueno, pues sí, pero si no, de todos modos, esto ya no tiene vueltas de ojos con los testos, ya está listo, ya son pequeñeces, podríamos decir, lo que hace falta. Yo me atrevería a señalar que pudiera estar en funcionamiento a mediados del mes de septiembre, por lo que se ve y por lo que se está haciendo. Es usted un tipazo, señor Torres, en seguirles creyendo. A ver, señor Juan José, porque por ejemplo, cuando dijeron que le iban a inaugurar en enero, febrero, yo se lo dije a través de este mismo medio, que no lo creía, que esto iba a ser inaugurado, si bien no se iba, por el mes de junio, julio. Bueno, pues estamos en septiembre, le erré por algunos meses todavía, ya estamos a punto de entrar en septiembre y va a ser cuando se vaya a inaugurar. Entonces, lo que nos dijeron que iba a ser en noviembre, claro que no fue, en diciembre menos, enero, febrero pasó como si nada, y bueno, pues se señalaban algunas justificaciones para esta situación, pero esperemos que ahora para el mes de septiembre, al finales del mes de septiembre, se pueda estar inaugurando esta obra, que definitivamente, sí, Juan José, ahorrará mucho tiempo a la gente que vive arriba, allá en la Loma de Santa María, y la gente que va hacia arriba, la gente que baja, podrá hacerlo alrededor de entre 10 y 17 minutos, dependiendo de la velocidad con la que se transite. A buen paso, a un paso de 20, 30 kilómetros por hora, se pudiera decir que tarda unos 17 minutos, medimos el tiempo, 17 minutos, Juan José, en lo que pudimos subir desde la parte de la provincia de Santa María. Pero bueno, ya veremos después lo que va a pasar cuando la gente salga del túnel o quiere ingresar, pero ya lo veremos. Ya lo platicamos, lo platicamos con algún ingeniero, si me permite. Es que vamos sobre el tiempo, señor Torres, si quiere, mañana lo platicamos. Ok, sí, señor Jorge. Muchísimas gracias, don Alberto Torres. Gracias. 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 Gracias.